Bien, estamos con el profesor Seferino Bencomo, luego de este empate a dos frente a la selección de Perú, en esta cobertura especial para Teraragua, segunda fecha del sudamericano sub-17, profe, y queda definitivamente el sabor amargo porque era un partido que daba la sensación, estaba controlado. Sí, de verdad que, bueno, un sabor amargo, de verdad de rabia, de impotencia, porque, bueno, es un partido que casi todo el partido lo dominamos, de verdad que fuimos más que rival. Lamentablemente, otra vez, los errores individuales nos pasan factura y es lamentable para nosotros, porque a este nivel no te puedes equivocar porque lo pagas caro, ¿no? Y ya lo hemos pagado, lo pagamos contra Paraguay, hoy ganando el partido 2 a 0, en dos minutos te hacen dos goles por desconcentraciones nuestras. Sí, porque el equipo ofensivamente ha hecho cuatro goles en dos partidos, el promedio es bastante bueno, dos goles por partido, sin embargo, ya son cinco los goles que han cajado. Defensivamente es donde han estado los problemas hasta ahora en este sudamericano. Sí, sí, pues, errores defensivos, errores puntuales de ciertos jugadores, que de verdad que, bueno, desconcentraciones totales, cosas que ya habíamos hablado, que ya se habían corregido en el partido anterior, pero bueno, mira, ganando un partido de a cero vuelven a suceder, en tres minutos, cuatro minutos, te ponen el partido 2 a 2 por nuestras equivocaciones. Es lo que seguí trabajando, seguí buscar la manera de motivar a los jugadores, hicieron un esfuerzo de verdad tremendo, porque más allá de las equivocaciones, el equipo jugó bastante bien, considero que fuimos más que el rival, pero bueno, eso no basta, teníamos que haber ganado el partido y lamentablemente no lo hemos hecho. Quizás esas lagunas, esas desatenciones son propias de la edad también, a veces es difícil sostener esa concentración, el foco en los 90 minutos en este tipo de categorías. Sí, bueno, siempre puede haber una desatención de cualquier jugador, y bueno, tú mismo lo dices, la edad es un poco complicada, la mayoría de todos estos jugadores son adolescentes, jóvenes, y existe esa posibilidad, o sea, no solamente Venezuela, sino otras selecciones actúan como jóvenes, no actúan como adultos. ¿Y qué fue hoy lo que le gustó, lo que puede rescatar del equipo, o que considera mejoría en comparación con el primer partido? Si es que hay algo que considera mejor hoy la selección. Creo que fuimos más agresivos en la marca, en la parte defensiva, más allá de los errores que hemos venido cometiendo, creo que fuimos un poco más contundentes, buscamos hacer las transiciones más rápidas, haciendo mucho más daño, tuvimos más la pelota a mi criterio, creo que por momento dominamos el partido, y se veía que se podía ganar con tranquilidad, pero bueno, no hay que confiarse, los partidos duran 90 minutos, 93, y lamentablemente nosotros ganándolo 2 a 0, te lo empatan, y de verdad que te queda ese sabor amarguísimo, y bueno, y triste por eso. Brasil y Colombia, ¿qué cuentas hay que sacar para tratar de poder clasificar? Bueno, no queda bote, sino buscar los partidos, ganarlo, ganar los dos partidos, y a ver cómo es el cruce entre ellos también, y esperar a ver cómo queda todo. Vale, muchas gracias. Vale, seguro. El profesor Seferino Bencomo, director técnico de la Selección Nacional Sub-17, en esta cobertura especial, desde el Estadio Capiata, para Telaragua.